Una joven mujer resultó con varias severas lesiones al ser blanco de un ataque a balazos perpetrado por maleantes que se dieron a la fuga a bordo de un automóvil. Al momento se desconoce el probable móvil de esta agresión. Lo anterior se registró durante los últimos minutos del pasado sábado, en la calle Ferrocarril, a la altura de la vivienda marcada con el número 208 de la colonia Juan Gutiérrez Flores, perteneciente a esta demarcación de Zamora. Al tener conocimiento del caso, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron a la zona junto con los paramédicos de rescate y salvamento, quienes le brindaron los primeros auxilios a la lesionada. La víctima fue identificada como Flor Magdalena M, de 18 años de edad, la cual fue canalizada a unos come para su atención médica, ya que presentaba heridas de consideración. Se supo que en el lugar quedaron al menos cuatro casquillos percutidos calibre 45 milímetros, los cuales más tarde fueron embalados por el personal de la Fiscalía General del Estado e integrados a la cadena de custodia, informó Parret 103. Los más Cervantes.